Mi nombre es Luis Eduardo Maestre, soy auxiliar de mantenimiento. Mi propósito es velar por la universidad, por la comodidad de los estudiantes. Mi función aquí dentro de la seguridad es velar por la seguridad y el bienestar de los estudiantes y de las personas que aquí llegan y de todos los compañeros. Asesoramos en cada uno de sus inquietudes que tengan en el ingreso, en el acompañamiento de inicio hasta el final de su proceso para que estudien con nosotros. Nuestro rol aquí en la universidad desde la vicerrectoría administrativa y financiera está orientado, pues como su nombre lo indica, a manejar, a gestionar y a supervisar todos los procesos que van de la mano con la serie de administración y la serie financiera. La socialización de todos los procesos, la socialización de todos los proyectos, la socialización de la misma visión que teníamos en el plan estratégico para que la universidad cada vez fuera avanzando y que juntos pudiéramos andar en este proceso. Es vital esa socialización que hicimos desde los vigilantes, desde las personas de servicios generales, desde las personas de mantenimiento. Socializamos el plan y cada uno entendió cuál era la importancia de ellos en medio de estos procesos. Cada uno dio lo mejor de sí y cada uno lo sigue dando desde cada una de sus áreas. Los vigilantes que son la primera cara. Entre todos lo hacemos más fácil. Los de mantenimiento que interactúan todos los días con las personas y con los estudiantes. Entre todos es más fácil porque afrontamos los desafíos de la mejor manera. Cada uno de los espacios lo demuestra, cada uno de los estudiantes que están confiando en la universidad también así lo demuestra. Y cada uno de los trabajadores que de una u otra forma con su actitud, con sus labores, con su buena energía, pues lo dicen de esta forma. Estoy devolviendo eso que en algún momento recibí. Creo que es una gran motivación. Por supuesto, o sea, qué mayor motivación que devolverle a esta institución que tanto quiero todo lo que ella ha dado por mí. Entre todos es más fácil unidos porque cumplimos nuestras metas. Entre todos es más fácil transformar la vida de los ciudadanos e impactar la sociedad. Entre todos es más fácil porque cada uno de su rol aporta un granito de arena para el bienestar y la salud de todos en nuestra alma madre. Entre todos es más fácil porque somos un equipo y entre todos nos ponemos la misma camiseta uniautónoma. Entre todos es más fácil porque así fortalecemos los valores y la formación integral de nuestros estudiantes. Entre todos es más fácil porque aportamos ese grano de arena para formar esos profesionales que le vamos a entregar a la sociedad llenos de amor y valor. Entre todos es más fácil porque juntos logramos nuestros objetivos, porque juntos logramos la meta. Vamos a la Universidad Autónoma del Caribe. Entre todos es más fácil porque la unión hace la fuerza. Si bien hemos conseguido cosas todavía nos falta y cada uno de ustedes cuenta para hacer lo mejor que estamos construyendo juntos y que entre todos realmente es más fácil.